El Super Bowl, 5 de febrero. 5 de febrero. ¿Quién le gana? ¿Bats o Falcons? ¿Los otros son los Patriots? Los otros son, ajá, los Patriots. Se ven muy alegres, pero no cantemos victoria todavía. De acuerdo a Satirad, dice que gana. Déjame verificar una cosa más. Ok. Es que yo quiero educarme. No, mira, haciendo sus apuestas. Por eso, si me van a apostar, esperen un momentico. Para irnos a perder. Pues sí. Ok, además, si te pinto a la severa, vengan a esto, muchachos. No, esperen, aguanten. No, no, no hay que apostarme. Ok, la pregunta fue, ¿cómo se sienten después del juego? Ok. Ok, para que todos estemos en la misma sintonía. Sí, si salen deprimidos, obviamente no fue un buen juego. Ok. Ok. La primera carta es la carta de la muerte que habla a cambio. En las otras cartas hablan victoria, lucha, rueda de la fortuna, dinero, estable, estable, victoria. Van a ganar los Patriots. Ok, así es que, ¿ya podemos apostar? Pueden apostar. Ya podemos apostar. Pueden ser después, yo voy a estar en Colombia. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!